Y me enlazo con Ruth Barrios Fuentes, reportera de NMAS, quien se encuentra en la Ciudad de México. Ruth, adelante con tu información, te escuchamos. Fernanda, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos una manifestación en frente de la Embajada de Estados Unidos que se encuentra aquí sobre el Paseo de la Reforma, justo a unos metros del Ángel de la Independencia. Se trata de algunos integrantes de la comunidad cubana que están exigiendo el tema de que se retire el bloqueo económico a la tierra cubana. Han llegado aquí con algunas banderas, también un templete. Están ahorita haciendo algunos pronunciamientos. Únicamente están cerrados los tres carriles, incluyendo el carril del Metrobús, hacia la zona del Auditorio. Si usted va a circular hacia la zona centro de la capital mexicana, bueno, va a encontrar completamente abierta esta circulación. Nosotros seguimos recorriendo las calles de esta capital mexicana. Pues a tomar en cuenta. Ruth, muchas gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.